El Consejo Hondureño y la empresa privada dio a conocer este mediodía la nueva estructura en el rompimiento de techos de las cotizaciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social para este año 2022, quedando de la siguiente manera. Primero, las contribuciones a enterar al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS, se deben realizar en la forma siguiente para el año 2022. Régimen de Seguro de Atención a la Salud, una contribución equivalente al 5% del empleador y 2.5% del trabajador, en base a un techo máximo de cotización equivalente a 10.342.19 lempiras. Régimen de Capitalización Colectiva, que es el régimen de Invalidez, Vejeces y Muertes, una contribución equivalente a 3.5% del empleador y 2.5% del trabajador, en base a un techo máximo de cotización equivalente a 10.796.49 lempiras. Segundo, las contribuciones que se deben de enterar al régimen de aportaciones privadas RAP como administradora de fondos múltiples, se deben de realizar en la forma siguiente. Número 1, cuenta complementaria de capitalización individual del régimen de Previsión Social, una contribución equivalente del 1.5% del empleador y 1.5% trabajador, sobre el excedente de la cantidad de 10.796.49 lempiras correspondiente al aporte de Invalidez, Vejeces y Muertes, sin techo salarial de contribución. Número 2, la aportación patronal al seguro de cobertura laboral es equivalente al 4.0% del salario ordinario mensual del trabajador, hasta un techo de tres salarios mínimos, que debe de ser actualizado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en base a la variación interanual en el índice de precios al consumidor correspondiente al año 2021, que todavía no lo publica el Banco Central de Honduras. En relación, cómo quedan los techos en las microempresas que tienen entre un empleado a 10 trabajadores, queda de la siguiente manera. Número 1, régimen de seguro de atención a la salud, enfermedad y maternidad, una contribución equivalente al 5% del empleador y 2.5% del trabajador, en base a un techo máximo de cotización, equivalente a 10.342.19. Número 2, régimen de previsión social, pilar de capitalización colectiva, invalidez, vejez y muerte, las microempresas ahora deben de pagar una contribución equivalente al 2.75% del empleador y 1.75% del trabajador, en base a un techo máximo de cotización de 10.782.30. Cuarto, las microempresas, las contribuciones que deben de enterar al régimen de aportaciones privadas como administradora de fondos múltiples para empresas con 10 o menos trabajadores, se deben de realizar en la forma siguiente. Cuenta complementaria de capitalización individual del régimen de previsión social, una contribución equivalente al 0.75% para el empleador y 0.75% para el trabajador, sobre el excedente de la cantidad de 10.782.30 sin techo salarial de contribución. En Cámara de Ángel Sevilla, para Canal 6 informa Lili Valladares.